Onda, la superestación presenta Arroz con mango, es el flow Arroz con mango Muy buenos días, aquí por Onda, la superestación Les saluda Toto Aguerrevere, junto a Simón Villamizar Comenzando este Arroz con mango Que nos toca los martes ¿Cómo está Simón? ¿Qué tal todo? Muy buenos días Toto, muy buenos días para todas las personas Que nos están escuchando como siempre Todos los martes en este arroz Que se llama, bueno, que cocinamos desde casa Un arroz con mango Que cocinamos desde hace ya bastante tiempo La verdad es que estamos en qué, en cincuentena Ya yo no sé, octatena Mira, 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 mira Mira mi lenguaje, octatena, ¿qué tal? Acabo de inventar una nueva palabra Y ya los lingüistas Y ya los lingüistas me van a dar bofetones Por cierto que algo tenemos de esto el día de hoy Es verdad, porque bueno Palabras como Webinar Y el nuevo normal Deben acabarse No sé Simón, ¿qué opinas tú? Pero bueno, vamos a estar hablando de eso Con un lingüista experto Pero, ¿sabes qué estaba pensando ahorita? Que estaba diciendo Arroz con mango Que me escribió un seguidor del programa Para comentarme que su mamá Hacen la mejor ensalada de arroz De mango Con arroz indio Y yo decía Pero yo juraba que todo el punto De este programa Era que uno no comía arroz con mango Que eran dos combinaciones de platos Y pues resulta que sí Hay una señora allá afuera Que hace un plato exacto De arroz con mango No vale, claro que sí Hay muchísima gente Hay muchísima gente Que cocina recetas Que le agarré arroz con mango Sí, totalmente Lo que pasa es que Claro, a la gente le suena Le suena un poco raro Pero sí La verdad es que Y con respecto a lo que decíamos antes Sí, la verdad es que Ya yo he perdido la cuenta Ya yo dejé de contar Todo, te agarré el calendario Y casi que ya dejé de marcarlo Porque tú dices 50, 60, ya qué más da La verdad es que Bueno, lo que hay que poner atención En que esto pase pronto En que nuestro confinamiento Se haga cada día más llevadero Que la verdad es que Lo hemos tenido bastante duro Bueno, porque en este país No solamente falta No solamente falta entonces Falta la luz, falta el agua Falta, y ahora bueno También falta la televisión Por cable La televisión por cable Pues bueno Estamos aquí en radio Tratando de entretenerlos De la mejor manera posible Para que se sientan acompañados De 10 a 12 de la mañana De la mejor manera posible Y Simón y yo pues bueno Entretenerlos Y vivir, Simón Será un color esperanza Tú viste que volvió a salir La cansa Sí, vale Es impresionante Como Bueno, agarramos algunos temas Y los convertimos Para cualquier cosa Esta se veía venir Esta se veía venir Pero me da Me da mucha Me da mucha gracia Toto Porque hace unos días Vi Bueno, vi toda esta La graca que se armó Nuevamente Con el tema Color de Esperanza Vi un post Un post Un post no Un tweet Que escribió Jonathan Jakubovic Cineasta venezolano Que es muy divertido Polémico en las redes Y escribió Escribió Dijo Por favor Nos cante Más nunca Color de Esperanza Y bueno Yo creo que En algún momento Dejaremos De cantar Resistiré Y así Nos salió ¿Qué? Una En la mítica Caso pues De Diego Torres Que ahora Pues versionada Por Talía Nicky Jam Carlos Vives También está metido Pero yo no sé Si tú te acuerdas Simón Hablando también Un poco De la salida De Direct TV Aquí un El primer reality show En Venezuela Ah no mentira Creo que ese fue Mission Robinson Pero también estaba Protagonista de novela ¿Tú te acuerdas De ese? Protagonista de novela Y claro Que Encerraban Un poco de actores Recuerdo una Que me encantaba El nombre Rick Sabetz O Albarro Que buen nombre Parece como De contraseña De Rick Sabetz Pero Pero la canción El tema De protagonista de novela Era precisamente Color Esperanza Además que tú Tenías la posibilidad De Había un canal Especializado en Direct TV Que tú te metías Y los veías A los muchachos Adentro de la casa A las 24 horas Y claro Cuando nos estaban grabando Sonaba la canción Over and over And over Y la verdad es que bueno Yo creo que Sí, sí Lo recuerdo clarito Lo que no cumplió su función Fue el reality Yo creo que La verdad es que De ahí La única que salió Fue Bueno Cuya vida Cuya carrera artística Mejor dicho Le seguimos los pasos Hasta hace unos días Hasta hace poco Fue a Luisana Bailón Sobre todo Por el lado De la polémica Pero Bueno Y además Con unos Acontecimientos De última hora De los últimos meses Y la verdad es que Han sido terribles Pero De resto No supimos más nunca Muy pocos Supimos acerca De los protagonistas De telenovelas Totalmente La promesa Se quedó ahí Y no fueron Protagonistas De novelas Recuerdo que Lo ganó una Le decía La Gochita Que era una Gochita Que ella creo que Fue hasta candidata Del Miss Venezuela Le cantó cuatro A Osmel Cuando fue a hacer El casting Y todo Pero Como dices tú No volvimos a ver más Y si Rick sabe eso Al barra Existe Chicos Que nos digan Dónde está Porque para que Para que le digan Que a mí me gusta Bastante su nombre Sí Yo no recuerdo De verdad ganó La Gochita O ganó uno Que se llamaba Bambán Yo la verdad Es que no recuerdo No ganó Ganó la Gochita La Gochita Y también Pues bueno Y eso fue Durante los acontecimientos Del 11 de abril Y ellos estaban Encerrados en la casa Entonces también Pues bueno Transmitían Y decían Todo lo que En el sentido Lo que fue Pues vivir un reality show Adentro del 11 de abril No debió ser nada fácil tampoco Pero bueno Se nos está cayendo Bueno Es un poco metáfora Es un poco Sí Y es un poco metáfora Es un poco metáfora Este confinamiento Que tenemos Ya rato Mira Toto No sé qué opinas tú Si estamos dando Estamos desvariando un poco Vamos a presentar este programa Vamos a recordar Que este arroz con mango Que nosotros cocinamos En casa Que cocina Toto Aquí Rivera Es de su casa También En Villa Mizar Bueno ¿Quién lo produce? ¿Quién está en la producción general? María Gabriela Ordaz María Gabriela Ordaz Y en el control técnico Está Jano B. Rodríguez Y en la coordinación de producción Miquel de Abrisquera Darkling Rodríguez Está en la jefatura de producción Michelle De Souza La gerencia de producción La edición y montaje A cargo de Jan Bastidas Y en el departamento Y en el departamento Y en el departamento web Está Daniela Brito Vamos a recordar Nuestra página web Que es Ondalasuperestacion.com Y también recordar Que allí pueden Revisar todas las entrevistas Que se han hecho Durante toda la semana Algunos de los contenidos Que hemos publicado allí También recordar Las redes sociales Arroba Circuito Onda La de Toto Aguerrevere Es Toto Aguerrevere Pegadito Y la de Simón Villamizar Es arroba Simón Villamizar También más que pegado Bueno Simón Vámonos con música Aquí en el circuito Onda Y ya venimos con más De esta melcocha Llamada Arroz con Mango Arroz con Mango Se escucha desde casa Por Onda La superestación Y estamos de vuelta Con este arroz con Mango Que cocinamos Toto Aguerrevere Y Simón Villamizar Y por si no lo sabías Toto Por si no lo sabías Llegué un momento De nuestra noticia Por si no lo sabías La oficina aparense Del condado de Los Ángeles Dio a conocer El resultado De la autopsia Que le realizaron Al jugador Kobe Bryant Y también A los acompañantes El vuelo En el que también Por cierto Murió su hija Y la verdad Toto Es que Bueno El informe Es bastante terrible La noticia Cuando uno la lee Provoca no seguir leyendo Tú dices bueno Ya sufrimos bastante Con los titulares Sufrimos con la información En su momento Pero bueno Estaba pendiente La autopsia Y bueno Vimos que aquello Fue un trauma profundo Que las heridas Fueron fatales Es decir Cuando uno revisa La información Te das cuenta Que wow Esta gente Sufrió Y bueno Es terrible La verdad Es que esta noticia A mí me impactó Cuando la leí Y dije wow Es terrible Pero bueno Un momento Positivo Dentro de todo Es que pueden ver Después la leyenda Kobe Bryant En un documental Que les recomiendo Muchísimo Simón Que se llama The Last Dance En Netflix El último baile Sobre pues La última temporada De Michael Jordan En los Chicago Bulls En el año 98 Y sale pues Un capítulo dedicado A Kobe Bryant Que la verdad Es que bueno Vemos a la estrella Empezar Lo que fue Toda su carrera En el básquet También Cuéntame Cuéntame No 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 Te iba a hacer un comentario Con respecto a las dance Que todo el mundo Lo está viendo Está en Netflix Está en Netflix Y es una maravilla Y te voy a decir Que Hablando un poco Acerca de cómo Nos ha cambiado La vida Este confinamiento Cómo nos ha cambiado La vida La pandemia Estaba revisando Un artículo Que habla Acerca de Los encuentros Que se están llevando A cabo Entre las estrellas Tú sabes que las estrellas De Bollywood Les encanta una fiesta Madonna Del mismo Tom Hanks Son gente que se reúne Y los están haciendo Los están haciendo Con una especie De brokers Los brokers Tradicionales Están haciendo su agosto Y está reuniendo Gente a través de Zoom Entonces reúnen estrellas De la talla De Miles Iro Con Madonna Y al mismo tiempo Buscan Pero unas estrellazas De hecho Se lo comento Todo esto me vino A la cabeza Inmediatamente Porque Tom Hanks Estuvo en un encuentro Que se hizo Para hablar Acerca de Last Dance Entonces Y hay que pagar 5 mil dólares Totos 5 mil dólares Cuesta entrar En eso Sí, claro Son a beneficio Al beneficio De alguna fundación Por supuesto Pero Claro 5 mil dólares Te pagan Entonces bueno Charlas por ejemplo Con tus pares Charlas entre Madonna Y Tom Hanks Y uno de ellos Fue precisamente Para hablar Acerca de Last Dance Que como dices tú Está recomendadísimo Me acabo de imaginar Alguien que No sé Que le meta La tarjeta de crédito Del papá A una teenager Que esté enamorada De Madonna Y Miley Cyrus Ponte tú Que seas fanática Y gaste 5 mil dólares Para meterse En ese suma Y cuando le llegue La tarjeta del papá Vamos a ver Vamos a ver Cómo se bate el cobre Mira Pero lo cierto Es que en Hollywood Simón Sigue los juicios La gente no deja De ser culpable La semana pasada La famada tía Becky Lori Loughlin Que la tía Becky De la serie 3x3 Pues bueno Se declaró culpable En el caso Ella trató de ayudar Ella pagó A una universidad Para que dejaran Entrar a su hija Automáticamente Sin hacer el proceso De aplicación Y tanto ella Como su marido Claro que sí Su marido es Mósimo Que es el dueño De la marca Blue Jean Guest Pues bueno Declararon culpable Ella podría servir Hasta creo que son Dos meses de prisión Y él cinco Y también pues bueno Harvey Weinstein Sigue dando Que hablar Pues a él Lo tenía que extraditar A Los Ángeles Para enfrentar Un segundo proceso penal Recuerda que él ya está Condenado por el primero Pero hay nuevos delitos Sexuales que han salido En la demanda Y esa extradición Para que lo juzgue Los tribunales de Los Ángeles Pues bueno Se van a tener que retrasar Por el coronavirus Y el señor Weinstein Pues va a permanecer En la prisión de Nueva York Donde cumple Dicha condena Ese hombre Al infierno Completo Exactamente Bueno Impresionante El tema De Harvey Weinstein Y claro Es un poco Yo me imagino Que son muchos Los que estarán diciendo En este momento De sus víctimas Estarán diciendo Bueno Le tocaba Después de haber causado Tanto Bueno De haber causado Tanto daño También hay información Acerca del tema De los conciertos Ayer también Le dio un artículo Toto Acerca de De cómo Bueno Es posible Que haya Algún Alguna posibilidad De hacer conciertos A través de la red Se están haciendo Se están haciendo Este tipo de eventos Pero pensar En un concierto masivo Como lo planeaba Bob Dylan Antes de todo este problema Es casi imposible Sin embargo Ha habido Como algunos intentos De hecho Se realizó El primer concierto en público Público reducido Por supuesto Con distanciamiento social En Estados Unidos Y esto fue En una sala Que se llama Temple Live El Temple Live De Fort Smith Y eso fue en Arkansas Y eso lo hizo El líder De Bishop John Travis McGrady Ahí estuvieron Ante el público Unas 229 personas Tú dices Bueno 229 personas No son muchos Para este tipo de conciertos Pero De alguna manera Están como intentándolo Están intentando la fórmula Igual pasa con el teatro Es un poco Tratar de esforzar La barba A ver si en algún momento Lo lográbamos A ver si en algún momento Comenzamos a perder el miedo Comenzamos Yo creo que a nosotros Nos queda un poquito Más de rato Nos queda rato Y sobre todo Que se está hablando Del uso Del uso Del plexiglás Simón Que Esta especie De plástico Donde por lo menos Los restaurantes Y hay ciertas playas En Italia Que lo están Tratando de implementar En donde a ti te ponen Vamos a poner Que te vas a la playa Y tu tumbona Tu chiringuito Tu tolito Te lo rodean De un plexiglás Y estás tú Con tu familia Pues bueno Solo tú Y no te contás de nada Cosa que en Venezuela A mí me parece Que va a ser Cómico Como se implementa Porque yo no sé Si a ti te pasa Que tú vas a la playa Y de repente Lo que quieres En verdad Es descansar Y leerte un libro Y te sientas En el último Tondo De la playa Y siempre 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 Llega Una familia De seis Con la suegra Y la abuelita Ahí Y se sientan Pero al lado tuyo Que tú ves Oye pero Aquí estoy en playa grande Y está Donde sea Y está todo Todo de la playa Para ti Y tú te vas a sentar Al lado mío Te por ahí imagina Ahora con el plexiglás Mira O te cae la pelota De la pelota de playa O te cae la pelota encima Pero te iba a decir La verdad Que tú y yo Somos muy gallos Tú y yo Somos muy gallos Porque acabas de decir Bueno Uno lleva a la playa Y celebra su libro Y yo lo hago Y los que nos estén Escuchando Yo creo que Son Los que van a decir ¿Quién se lleva Un libro Para la playa Toto Explícame La gente te va a decir Mira yo me llevo A Bad Bunny En la corneta Y me llevo A Maluma Pero ¿Quién se lleva Un libro? Tú te imaginas Leerte por ejemplo Que se yo Algo de Jean Paul Sartre No, no, no De verdad que Somos bien gallos Es divino Mira otra Yo me leí El manantial De Unran Que es un libro Pesadísimo Me lo leí En la playa Y yo no soy De esa gente En verdad Que se pone a jugar Paleta Yo siempre he dicho Que yo soy Como cuando el celular Está en batería baja O sea En la playa Es para relajarse Y esa gente Con la energía Activa Los admiro Que chévere Llegar a la playa Y montar un castillo Y poné Y solearse Y hablar con todos Los boneros Que te pasan al lado Pero A mí me gusta Mi cosa tranquilita Sí, claro Desde 07 Potencia Mira la revista Barriety Aseguró que la academia Esto Esto es Me parece Ya lo veníamos conversando Y finalmente parece Que se va A hacer realidad La revista Barriety Aseguró que la academia Hollywood Bueno Piensa la posibilidad De posponer la gala Del Oscar 2021 Y eso Por supuesto Debido a la pandemia Del coronavirus Sabemos que siempre Se hace en febrero Bueno En los últimos tiempos Se ha hecho El festín en febrero Y ahora El presidente de la academia Que es David Rubin Mostró Sus dudas Acerca ¿Cómo podría celebrarse El Oscar En este contexto? Tú dices ¿Será que lo van a hacer A través del Zoom? ¿Tú te imaginas A través del Zoom? No sé ¿Cómo dices? O le pondrán Plexiglas Y no sé Yo lo veo difícil No, yo también Pero sobre todo Porque no salieron Y no van a salir Tantas películas Este año Simón Entonces Es injusto Que solo las películas De enero a marzo Pues bueno Tengan algún chance Ellos sí habían dicho De que se iba a eliminar La regla esta De que tenía que exponerse Exhibirse En un cine De Los Ángeles Ya hay una experiencia Previa De entrega De premios Sin audiencia O sin La gente que lo recibe Después de los ataques Del 11 de septiembre Los globos de oro Se dieron Sin nadie Entonces Lo dieron En una conferencia De prensa Y gente como Juliana Ransick La animadora Era la encargada De dar los premios Leían los nominados Decían que Meryl Streep Ganó Y ya Y le mandaron Las estatuillas Para su casa Pero sin duda Esa no es la idea De nadie Los Oscars Son para Celebrar el cine Para ver A todas las grandes Estrellas juntas Y la verdad Es que bueno Mira Es como las Olimpíadas Si se tiene que posponer Pues bueno Que puede importar Un premio Ante una pandemia mundial Sí, sí Exactamente Tal cual ¿Tiene alguna otra Por allí? ¿Alguna otra Noticia? Una que la verdad Es que es preocupante Porque A la gente Que tiene acceso A Netflix Está pasando Que ellos Están sacando Nuevas series El problema Es que hay Las compañías De doblaje No están trabajando A toda capacidad Entonces van a haber Muchísimas series Que se van a quedar Sin subtítulos Cosa que va a mermar El mercado Un poco Que es lo que le viene Pasando a Amazon Que Amazon No ha podido Hacerle la competencia A Netflix Por ese lado Porque hay muchísimas series Que solamente se presentan En inglés No todo el mundo Habla el idioma Y es necesario Y urgente Pues bueno Los subtítulos Entonces eso Eso es una noticia Que van a tener Que estar corrigiendo En los meses posteriores Sí, claro Y pasará Como pasa Está pasando Con alguna serie Por ejemplo Lo comentábamos Creo que al principio De estas transmisiones En confinamiento The Walking Dead The Walking Dead Suspendió su transmisión Y no pudo Bueno, porque faltaban Algunos detallitos De edición De montaje De efectos especiales Entonces Es inevitable En este caso De Netflix Bueno, se trata Precisamente del doblaje Pero es apenas Uno de los detalles Como dice Sí Y bueno Y seguiremos Pues bueno Esperando de la expectativa En todo lo que tú dices Con ciertos películas Que sale Que no sale Pero Pero lo cierto Es que quien se queda acá Somos nosotros Simón Villamizar Y yo Entreteniendo Sí, sí Pero Pero vamos a hacer una pausa ¿No? Hacemos una pausa musical ¿Te parece? Una pausa musical Y al regreso Claro Y al regreso Sí vamos a hablar Acerca de De estos términos Que están Bueno Que están Que estamos utilizando mucho Todo el mundo está diciendo webinar Ya tú explicaste la semana pasada Y dijiste Nada de webinar Pero hay otros Y además Todo el mundo lo dice La nueva normalidad Y resulta que No se puede decir Entonces De eso vamos a hablar En algún momento Así que No se despegue De esta De su silla No se despegue De allí De donde esté En este momento Porque al regreso Vamos a tener Mucha más información Aquí en este Arroz con Mango Que cocinan Toto Guerrevere Y Simón Villamizar Arroz con Mango Se escucha desde casa Por Onda La superestación Y estamos de vuelta En esto que se llama Arroz con Mango Que cocinamos desde casa Toto Guerrevere Y Simón Villamizar Y veníamos hablando Y veníamos hablando Acerca del tema Del cine La verdad es que Siempre ha estado ahí El tópico del cine Y bueno Vamos a extendernos Un poquito más Porque la verdad Que lo que está ocurriendo En materia De la industria cinematográfica Con esto de la pandemia Es un caos Por ejemplo Un solo datico La industria cinematográfica De la China Perdió Ya 2.000 millones En marzo de 2020 Y bueno Se han cerrado Se han cerrado Todas las producciones No se sabe si va a haber cáncer Hay gente que dice que sí Hay gente que dice que no Se están postergando Los premios Oscar En China Bueno Todo está paralizado Aunque comienza Ya la desescalada Como lo llaman en España Pero La verdad es que ¿Qué es lo que va a suceder? Hay gente incluso Que está hablando De De volver al tema De los autocines Para hablar de ello Tenemos como invitado Al periodista Crítico del cine venezolano Asesor de guiones Guionista Escritor venezolano Que está residenciado En España Robert Gómez Bienvenido Robert Hola ¿Qué tal? Simón Toto ¿Cómo están? Encantadísimo Encantadísimo Estar aquí con ustedes Pues efectivamente Como dice Simón En realidad Ahora mismo La industria cinematográfica Está de cabeza De cabeza Como pueden estar Muchísimos sectores De la economía Pero prácticamente En el caso del cine Donde además Para rodar Te tienes que tocar Y tocar Y tocar Y son grupos De 100 150 personas Juntas Rodando O haciendo Una película Pues obviamente Esto significa Un parón Importante De hecho Es la primera vez Desde la creación De Hollywood Que la oficina De rodajes De Los Ángeles No ha recibido Una sola petición De rodar Y estamos hablando De más de 120 años Continuos De rodajes También estamos hablando De que Prácticamente El 70% De las producciones Que se estaban Rodando En estos momentos No han sido Terminadas Y también Estamos hablando De una industria Que globalmente Pues obviamente Está con las bardas En remojo Porque necesita Saber Cómo rodar Si es verdad Que ahora mismo Países como Suecia Como Dinamarca Corea Y también España Han generado Una serie De enlaces Donde Y de documentos Donde se ve Qué se puede hacer Cuál es la guía De buenas prácticas Para volver al rodaje E incluso La industria Está buscando A nivel global Aquellas zonas Donde el COVID Ha impactado Mucho menos Para rodar En esos lugares Si eso es lo que Se prevé Pero Sigue siendo Un problema Todavía no definido Y sobre todo El problema principal Es volver Ya no al rodaje Sino a la sala De cine Si Pero olvidémonos Entonces Robert Del 2020 Estamos hablando Que Porque no va a haber Películas para el 2021 Porque pues no se han hecho Las que ya están Terminadas Que están esperando Su estreno Pues se estrenarán En algún momento Pero las que tú dices Las que están En preproducción Pues no No veremos cine Sino hasta Hasta finales Del 2021 ¿No? Claro Yo creo que Todavía hay Muchísimas películas Listas Solo que no se atreven A dar el paso adelante Porque obviamente Hasta que no se resuelva El tema de la exhibición Pues algunas Algunos estrenos Probablemente Se dirijan Hacia la vía digital Hacia el estreno Personalizado Directo Por vía digital O se vayan A las plataformas Pero en realidad Hay un buen número De películas Importantes Que ya está listo Y que no ha terminado De llegar Pensemos que todavía No se ha estrenado Ni siquiera Ni siquiera La décima parte De lo que ya se vio En Cannes Perdón De lo que ya se vio En Sundance De lo que se vio En La Berlinale De lo que se vio En Toronto El grueso De las más de mil películas Que se estrenaron En Toronto El año pasado No han sido estrenadas Con lo cual Hay mucha película Por estrenar Por dejarse ver El problema Es que esto Lo que va a generar Es un gran embudo Para 2021 Porque estamos hablando De que a lo mejor Se va a estrenar Se va a estrenar Una tercera parte De todo ese grueso Y ese embudo Ese embudo Va a atropellar Y a lo mejor Va a afectar A mucha película Que finalmente Tendrá que irse Directamente A las plataformas Al pay per view A las OTT Etcétera Pero no a la sala de cine Porque además La sala de cine Va a necesitar Exclusivamente Blockbusters Robert Y eso es terrible Pasar directamente A las plataformas digitales Te lo digo Porque hace unos días La película De Jonathan Jakubovic Había a través De Los Caminos Verdes Estoy hablando De Resistance De la película Sobre Marcel Marceau Que retrata Un periodo Muy específico Acerca de Marcel Marceau Eso es terrible ¿No lo ves como opción? Como opción De difusión Es importante Pero lo que pasa Es que lo terrible En este caso Es que el modelo De producción No ha sido El modelo de producción Para estrenar directamente En las OTT En las plataformas Sino que Se ha hecho Para optimizarse De cara A las Salas de cine Seguir un poco Las ventanas Tal cual Como se sigue En todas partes Entonces Entonces claro Una película Una película Que va directamente En estas condiciones A las OTT Pues no tiene capacidad Para recuperar Porque se está saltando La gran La gran Ventana De recuperación Del dinero Lo que Cuando las películas Se van a las OTT Se van a las Televisiones Se van a otro Tipo de circuitos Lo que estamos hablando Allí Es de la explotación De la película En una larga vida Lo que aquí se llama El long tail La explotación De larga vida Pero ese impacto Para recuperar La inversión Y para que esa larga vida Sea todo lo de más ganancia Se tiene que lograr Con el cine Por eso es que además Todo el mundo Está protegiendo Mucho Pero por ejemplo Una película Como Roma Que se estrenó En cines Pero después Fue para Netflix ¿Cómo ganó Dinero Roma? No Roma No gana dinero De hecho Es una de las películas Que gana Muy poco dinero Pero es una película Que se ha hecho Para y exclusivamente Para Netflix Netflix ha pagado La película Netflix ha asumido Ese coste Porque para ellos Es una gran inversión A nivel de marca Pero no es una película Que va a recuperar Absolutamente nada Lo mismo pasa Con El Irlandés El Irlandés Es una película Que no va a recuperar Los 100 millones De dólares Que costó Pero para Netflix La renta Porque han estado En los Oscars Han hecho una película Con cuatro leyendas vivas Y esto es glorioso Porque genera En un cierto tipo De espectador Un impacto Pero no recuperan Nada Absolutamente No, nada Y uno se pone a pensar Esos blockbusters Que tú hablabas Por ejemplo Mulan fue postergada James Bond También postergada Hasta noviembre Yo dudo mucho Que esas fechas Se mantengan Y sencillamente Pues bueno Esperarán hasta Un mejor momento Si no se consigue Una nueva forma De que uno pueda Como espectador Asistir Con seguridad A las salas de cine No podrás Ver esas películas Tampoco Claro Y me imagino Que la situación Estaba leyendo Una información Que publicó Abdel Guarere Que es presidente Ejecutivo De la Asociación Venezolana De exhibidores De películas Y decía Y decía Que se han dejado De vender Aproximadamente 12 millones 221 mil Boletos Para el cine Aquí en Venezuela Es decir Que si ya nosotros Estábamos mal Me imagino Que ahora Pues las cifras Bueno Son caóticas Como en el resto Del mundo Bueno Bueno En el caso De Venezuela Es un caso Único En el mundo Y muy particular Porque nosotros Venimos golpeados Desde muchos años De otra manera El problema Del cine El COVID Lo que hace Es darle Como una especie Destocada final Por decir Por ser mucho Más dramático Pero en realidad Nuestro problema Tiene que ver Con un tema De que la industria Está prácticamente En el suelo En el piso Por la situación Económica De nuestro país O sea Allí El caso Venezolano Es un caso Que incluso Ahora mismo Ni siquiera Se toma como Referencia Para estadísticas Etcétera Porque estamos En un lugar Que es casi Como un limbo Qué tragedia Qué dramático Bueno Lo que nos queda Entonces Es esperar A ver Cómo se desarrolla Todo esto Para pues Volver A lo que es Un medio De entretenimiento Y como Debería verse En pantallas De cine Grande Robert Te queremos Dar las gracias A ver Acompañado Estos minuticos Robert Gómez Periodista Crítico de cine Y también Asesor Antes de que te vaya Con gustazo La típica Coletilla La típica Coletilla Robert No puedo dejarte Ir sin Recomiéndonos algo Recomiéndonos algo Que podamos ver O por las Plataformas O por Ya no por Directivi Obviamente Pero si Las plataformas O por O bueno Por los caminos verdes Que recomiendame Dos películas y dos series Yo recomendaría Debs Que es una serie De ciencia ficción Interesantísima De Alex Garland El mismo De aniquilación Y también Recomendaría La adaptación De la novela De Clifford La conjura Contra América Que es tan maravillosa Que es tan maravillosa Como espeluznante Interesante La conjura De Plata Against América Esa Sí Exactamente Ah bueno Fíjate La estaban La tenía La tuvo Hasta hace unos días Directivi De Plata Against América Y que plantea Como una Eso que llaman Una cronía Un escenario No real De la historia ¿No? Así es Brutal Estaremos muy pendientes Entonces Muchísimas gracias Y bueno El escenario Es caótico Es feo Es oscuro Pero bueno Eso es lo que hay ¿No? Resistencia Resistencia Punto Un millón de gracias Robert Gómez Ustedes Un gustazo Nosotros nos vamos A rica música Aquí ya volvemos Con más De Arroz con Mango En Onda La Superestación Arroz con Mango Se escucha desde casa Por Onda La Superestación Volvemos A Arroz con Mango Toto Aguerrera Y Simón Villamizar Acompañándolos En este martes Martes de escándalos Simón Porque yo no sé Si Si tú Leíste la noticia De esta De la fama Actriz juvenil Porque yo creo Que Lindsay Lohan No le va a hacer Más nada Sino escándalos Que volvió A salir una lista De los 150 amantes De gente famosa Que Lindsay Lohan Supuestamente tuvo ¿Tú te acuerdas De esta lista? O sea Todos los encuentros Que tuvo esta niña Con todo Pero la chorrera De actoras Además que Esto supuestamente fue Según yo recuerdo Del escándalo Que se suscitó En el año 2014 Es que Lindsay Lohan Estaba con un amigo En un restaurante Y le dio Por escribir Una listica De todos Los amantes Que había tenido Entonces En la lista sale Zac Efron Ashton Kutcher Joaquín Phoenix James Franco Colin Farrell Y Justin Timberlake Por nombrar algunos Y pues No sé quién Le tomó una foto Y esta foto Salió Y ella nunca Ha podido Deslastrarse De esta De esta lista Claro Pero la verdad Es que Si tú te pones a ver Lindsay Lohan Yo no sé 150 150 amantes Pero hay mucho Que parece Mi pregunta Te parece excesivo Te parece excesivo Pero es que O sea Tú has tenido 150 amantes Simón ¿Me entiendes? Nadie ¿Quién tiene 150 amantes? O sea La única persona Autorizada Es Mick Jagger Porque tú sabes Que salió un estudio Que si tú lo hacías Entre 1960 Y 1962 Es muy probable Que Mick Jagger Sea tu papá En Londres Cosa que me dio Mucha risa Porque claro Mick Jagger Era una persona Que a él Le achacan 10.000 amantes Cosa que Ah bueno Me van a decir Ah toto que machista Entonces un hombre Sí puede tener 10.000 amantes Pero una mujer No puede tener 150 No claro que sí Lo que pasa Es que Lindsay Lohan Tiene hoy en día 33 años O sea ¿Cuántos? ¿Qué momento amiguita? Ya está No pero además Pero mira los nombres Mira los nombres O sea cuando te pones a ver Mira Adelie Vine Estuvo con Head Ledger Estuvo con Colin Farrell James Franco Con Jamie Dornan Es decir Estuvo con Los amantes Claro Cuando digo los amantes Me refiero al tema Piso Al tema físico Es decir Hombres que han estado En portada De los más bellos Y tal y que se yo Pero bueno No sabemos como Qué calidad de amante Y tampoco sabemos Cuánto duró No no pues Tampoco Creo que nos interesa Pero claro Yo me imagino Es que yo recuerdo Que yo recuerdo Que eso fue noticia Esta semana Bueno la semana pasada Por ejemplo Comenzó Comenzó a hacer noticias Porque muchísima gente Comenzó como a hacer El conteo Ya va a 80 81 82 Y otros decían No ya va a 90 91 Lo que pasa es que Llegar a 150 Tiene razón Son como bastantes O sea Ahí había que contar Bueno Yo creo que Ni Elizabeth Taylor Que tuvo Sus ocho maridos Pero Hollywood Se presta a eso Aunque Elizabeth Taylor Que decía Que ella Ella nunca se acostó Ella nunca se acostó Con un hombre Con el cual no se casó O sea Entonces ella Se dio de puritana Y si tuvo Sus siete maridos Porque ella se casó Dos veces Con Richard Burton Pues bueno Fueron siete amantes Nada más Solamente La Loja no lo tuvo Fueron siete Fueron siete Y claro Cuántos temas Sí Pero esto Lo que pasa es que El tema Con Lindsay Lohan Lo que fue para Dicilton En los años 2000 Que bueno Ella se ha reinventado Un poco Con su canal de YouTube Es que O sea Hicimos famoso Una gente Que en verdad No ha debido Ser famoso Lindsay Lohan Fue la estrella Mundial Por la película Esta De Parent Trap En donde interpretaba A dos morochas Con Disney Hizo también Una que se llamaba Freaky Friday Y la verdad es que Bueno Ella se prometía Prometía como una gran actriz El problema es que Su familia Ha probado ser un desastre Ella Abrió un club En Míkonos Y bueno Le va bien a veces No le va bien Y sigue Como en la palestra Pero siempre es como Desarrosa Entonces Nosotros no deberíamos Y de hecho Hay gente que está Haciendo cosas De hecho ahorita Se dice que tiene Una relación estable Que está Relación estable Y le pongo Entre comillas Le pongo Con Bader Chama Que es un Nada más y nada menos Que príncipe Héroe de Arabia Saudí Y bueno Ya tiene un romance Desde hace aproximadamente Un año O casi contando Casi contando Por allí Sí Pero las cosas Que me molestan De reseñar Este tipo de noticias Por ejemplo Tú agarras O una actriz Vamos a poner Emily Blunt O Anne Hathaway O la misma Meryl Streep O sea ¿Quién es el marido De Meryl Streep? Uno no sabe Es un escultor Que la acompaña A todos los eventos Pero hasta ahí Hasta ahí quedó Pues o sea Las que son serias Porque hay una diferencia Entre una actriz Y una estrella O sea Las que son actrices Pues bueno Se dedicaron A su talento Y a ti no te importa Más nada Sino sus películas En cambio Esta niña Que en verdad La última miniserie Que hizo Que casualmente Fue sobre el romance Entre Richard Burton Y Elizabeth Taylor Cuando se creía La película de Cleopatra En el año 63 Que fue un desastre También fue un desastre Ella en la serie Entonces Ya está Vamos a despedirnos De Lindsay Lohan Mucha suerte Con tu vida Pero vamos a concentrarnos En gente Que en verdad Vale la pena discutir Sí Tú sabes Que cuando comenzaste A contarme el tema De Lindsay Lohan Yo te decía Bueno 150 Pero es que hay gente Por ejemplo Warren Beatty Yo recuerdo Que en alguna oportunidad Y para mí La cifra me parecía Tan exorbitante En alguna oportunidad Y Warren Beatty Resulta que era Parece que Warren Beatty Era el dios Pero el dios Y te dice Que tuvo Que tuvo como amante Como entre 12 mil Personas Que estuvieron Y tú ves la lista Y ahí estuvo Madonna Estuvo Diane Keaton Ahí estuvo Vivian Lee Porque además Claro Ha pasado por De verdad Que Warren Beatty Ha pasado por Generaciones Estuvo con John Collins Estuvo con Jane Fonda Entonces claro Cuando tú dices Wow 12 mil y pico Bueno Contra 150 Obviamente Se queda Pero bueno Cuenta los tuyos Y le te sobran dedos No te vamos a poner En ese ejercicio Bueno Ok 10 No pero Pero tú agarras Pero tú agarras La carrera De Warren Beatty Y Tu Warren Beatty Se muere Y tú haces Su obituario Y todas las noticias Son todas las películas Que protagonizó Reds Dick Tracy Shampoo Fue bastante Y abajo Tuvo varias amantes Pero finalmente Annette Bening Lo conquistó Y ahí sigue casado Con su Annette Bening De toda la vida Pues o sea Es un inciso Sí Se enterió Se enterió Claro En cambio Tú pones El obituario De una persona Como Lindsay Lohan Y lo que es Actuó en The Parent Trap Cuando tenía 12 años Y después Todos los escándalos De todos los amantes Pues entonces La verdad es que O sea Y bueno Y como ella Pero tú tienes que Sobrepasar eso O sea Jack Nicholson Por ejemplo Jack Nicholson Creció toda la vida Con una hermana Mayor Hasta que Llegó a la mayoría De edad Y se da cuenta De que su hermana En verdad No es su hermana Sino que era su madre Y que la que él creía Que era su mamá Era su abuela Igual le pasó A la actriz Merle Oberon Que su mamá Su mamá la tuvo Cuando tuvo 12 años Y quien era su abuela Pues bueno Cambió el certificado Para dar a entender De que ella era La madre de las dos Pero eso no precluye Que buena biografía Gracias Claro Que buena biografía Ahora te voy a poner Yo ya En cualquier momento Vamos a tener que hacer el corte Pero te voy a poner un ejercicio Si yo te pregunto ¿Qué hombre se te pasa Por la cabeza? ¿Por qué de un tanto De Hollywood Y te trasladas a Venezuela? Ay Carrizo Te estoy poniendo Un apete Yo sé Pero ¿Quién se te viene A la mente Que dijera Bueno Una persona que ha vivido Y no estamos hablando Sin términos peyorativos Ni nada Es decir Que se ha vivido Porque no tiene sentido Juzgar Yo no voy a juzgar A Warren Beat Y tú sabes lo que es Bueno Vivió bien Vivió En el ámbito venezolano ¿Quién diría Que está por allí? Bueno no digamos 12.000 Pero 150 Que tú Que tengo una vida Que tengo una vida Así como distendida Para ponerle un nombre bonito Bueno no Pero que O Es que bonito Es que se lo gozó Pues Este Exacto Una vida gozona Claro Ahora después de haber dicho gozona Es demasiado comprometedor Ponerlo No No sé Pues Pero tú No sé Figura Giancarlo Simancas Por ejemplo Siempre estuvo en la palestra Por 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 algún noviazgo Que tuvo ¿No? Este Estaba Mallebrante Mimilazo Mimilazo También Pero Pero Claro Pero si te pones a ver Todos se terminan ensereando Pues Mimilazo ¿Cuántos años puede tener ya casada con Luis Fernández? Casi toda una vida Bueno Claro Sí Bueno Eso no implica que Mira no Perdón Elves Cobar Por ejemplo Elves Cobar Por ejemplo Que ella dice Yo Cuando haces un careo entre Mimil y Elba Siempre Mimil dice Epa Pero ya va Aquí la malportada es Elba Entre otros comentarios Bueno Mimil siempre asegura Mimil siempre dice Con esa carita Con esa fama De diosa De la actuación Es una malportada Eso siempre dice Mimil y uno se le queda Como Y que será Será de verdad Sí Lo que pasa es que A mí A mí toda la vida Criticaba esto Que las mujeres tuvieron que Tuvieron que crecer Con un estigma De que un hombre Se acostaba con 100 mujeres Y era O sea Era Dick Tracy Era lo máximo Era un superhéroe Y una mujer Que se acostaba con 100 hombres Entonces hablaba mal Que era una mujer de moral Ah no Sabemos lo que era María Magdalena Claro Era Nunca me ha parecido Sí, sí, sí Viva la vida gozona Es lo que me está diciendo No Es que no Es que viva la vida gozona Es que tú te puedes dar El placer Pero porque hiciste una carrera Porque Tú estás muy clara Con tu sexualidad Y quieres tener 100 amantes Pues bueno Tenlo Pero lo que a mí Nunca me ha parecido Es esa Diatriba Entre Entre que el hombre Es lo máximo Y que la mujer Y que no 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 te puedes patar con ella Porque es de moral O sea Nunca me ha parecido eso Mira Toto Vamos a dar esta discusión Y solamente vamos a recordar Aquel chiste Que dice que Cuando uno va para el cielo La monjita La monjita Presta atención a sus oídos Y resulta que una voz por allá Le dice Mira Resulta que no era No era pecado Y la monjita dice Bueno Pues devuélvame la tierra Con ese chistecito Lo vamos a dar Vamos a hacer una Una pausa musical Y al regreso Mucho más Vida distendida Vida gozona No lo sé Digan ustedes Que es lo que es O sea Es mal Yo no creo que sea tan pecado Vamos a escuchar buena música Y al regreso Un poco más de esto Que se llama Arroz con mango Y antes de irnos De este arroz con mango Que pasó demasiado rápido Pues bueno Es hora de las recomendaciones De la semana Simón ¿Qué me tienes de recomendación Por ahí? Yo me he dedicado A ver películas viejas A mí me van a decir Que yo soy un viejito prematón Ah sí Pero como películas viejas Pero que no habías visto nunca O que revisitas No Que estoy revisitando Lo que pasa es que claro O sea Viendo pues bueno Lo que se puede ver En Netflix Que tiene una pésima Biblioteca De películas Que datan Desde los años 40 A los años 70 En verdad no tiene muchas Pero las que tiene Pues bueno La edad de la inocencia De Martin Scorsese Es muy buena Seven También me gusta muchísimo Que es esta con Brad Pitt Y Morgan Freeman Que fue famosísima En los 90 La verdad que La volví a ver Sigue dando El mismo miedo Que me dijo Cuando la vi Por primera vez Lo que queda del día También es una muy buena Es lenta Pero está chévere Y bueno Y mi favorita Que es Meryl Streep Y Robert Redford Que es África Mía Que es esta película Que se ganó el Oscar Creo que en el año 84 Y pues Una de las escenas Más sexy del mundo Que es Robert Redford Lavándole el pelo A Meryl Streep Y uno dirá Ay toto Pero cómo va a ser sexy No sabe lo sexual Que es esa escena Así que se las recomiendo No, pero está bien Está recomendando Unos peliculones O sea, si las personas Que sé lo que no están Escuchando Sí, claro Está recomendando Películas Que yo creo Que están en las listas De las mejores De toda la historia del cine Mira, Frikan Mía Es un peliculón Yo, sin embargo He estado He estado un poquito Distanciado Sin embargo Por ejemplo Vi Y la vi Por los Caminos Verdes Tengo que reconocerlo Vi por los Caminos Verdes Es una película Que se llama La Verdad De Que es de Un director japonés Muy conocido Porque en el año 2018 Se ganó la palma de oro Él se llama Hirokasi Koreda Es una maravilla Este director japonés Y se llama La Verdad Pero además La comencé a ver Porque yo había leído Algo acerca de la película Pero imagínate Tiene a Juliette Vinoche Wow Tiene Acá tenía Sí Es una película Que rodó en Francia Entonces claro Ver que Koreda Se traslade a Francia Esa cosa que ha pasado Con muchos directores extranjeros Que comienzan Bueno Comienzan a dar pasos A otros niños Se dan ese permiso Y lo hizo con Juliette Vinoche Catherine Deneuve Y Ethan Hawke O Ethan Hawke Es la historia De una guionista Que es Juliette Vinoche Que está casada Con un actor Bueno Un actor Un actor Digamos De medio pelo En Estados Unidos Porque es Ethan Hawke Y llegan a visitar A su mamá A la mamá de ella ¿Quién es la mamá? Nada más y nada menos Que es Catherine Deneuve Que es una Super diva del cine En la vida real Y en esta ficción Entonces claro Comienza 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 A transmitirse La verdad La verdad De los encuentros Familiares La verdad La verdad Es muy linda Es una película Muy rara En la cinematografía De Corea Que sí Es verdad Que aborda El tema De las relaciones Familiares Pero es una película Muy interesante Que se lleva bien Se lleva rápido Yo la Yo la recomiendo Y también Comencé a ver En Netflix Que muchísima gente Me la había Comido Pero eso sí Yo no la voy a recomendar Todavía La estoy comenzando a ver Porque de verdad No tienes ni idea Cuando yo dije Concho Le estoy viendo Cuando dije Que estaba viendo Ozark Bueno Muchísima gente Me la había Pero de verdad La recomienda Y a mí me recomendaban Fauda Fauda Comencé a verla ayer Así que Yo le voy a dejar La recomendación La voy a dejar Para la semana que viene Está muy bien Es sobre un Ex agente Israelí Que bueno Que tiene que Capturar Al super villano Que es un terrorista Palestino Y la verdad Es una serie Bastante violenta Pero Y es una serie De televisión Israelí Y está muy bien El primer capítulo Me encantó Yo también vi Toto Vi Y la vi Rapidito Una serie Argentina También está Netflix Y fue otra recomendación De las personas Que nos están escuchando Que se llama El proceso Es italiana Se llama The trial En No se pronuncia Brutal The trial Sí Buenísima Muy buena La italiana La viste Sí Es buena ¿Verdad? Altamente recomendada De verdad Qué bueno Que te recordaste De esa Porque de verdad La vi la semana pasada Y me fascinó Es una sola temporada Pocos capítulos Una sola temporada Magistral En verdad Esa es una moderna Que podemos recomendar Sí Eso está muy chévere Eso está muy chévere Es el año 2019 Y para la historia Rapidito ¿Cuál es la historia? Bueno Es una chica Es una magistrada Que le encargan Llevar un juicio De una niña Que acaba de aparecer muerta Cuando ella comienza Involucrarse Se da cuenta Bueno Se da cuenta Que ella está Yo lo voy a decir Porque es en el primer capítulo Lo voy a decir ¿Lo puedo decir? ¿Verdad? ¿O te parece que no? No, no Dilo Es una magistrada Que le entrega un caso Y tiene que Tiene que demostrar Que la niña Fue asesinada Y fue asesinada Por una mujer Pero cuando ella Comienza a leer el expediente Se da cuenta Que es la hija Que entregó Hace 17 años Hace 18 años Y ella Es decir Que la niña Que está muerta Es su hija Y sin embargo Ella deja correr El juicio Algo que sabemos No debería estar permitido Ella debió abstenerse Debió hacerse a un lado Por un tema Por un tema legal Evidentemente Y así Corre la serie Por ley Por ley Lo que dice Simón Tú te tienes que inhibir Cuando haya un familiar Por eso que La esposa No puede ser testigo En un juicio De un esposo Por ejemplo Eso no puede suceder Porque hay intereses Y conflictos Pero está muy muy buena Se les recomiendo The trial Está chévere ¿Verdad? A mí me mantuvo en vilo Tú sabes que en el cuarto capítulo Yo en algún momento Trastabilla Dije Oye Qué fastidio O sea Me da fastidio Que yo sé cuál es el final Porque tú dices Oye Una mujer que se involucra De esa manera Tú dices Ya sabemos Que va a perder ¿Qué va a perder? ¿Por qué no le queda otra? Está cometiendo Está yendo contra el sistema Judicial italiano Y sabemos que va a perder Pero En el quinto capítulo Vuelve a dar un giro Y cambia por completo Y a mí me encantó Me terminó encantando Y sobre todo Lo que está pasando Es que la gente Pues bueno Ya El periodo de cuarentena De que mira Voy a ver una serie De siete temporadas Oye La verdad es que no me provoca tanto He visto demasiada televisión Pero este Como son pocos capítulos Pues bueno Es algo que usted puede Aprovechar y ver Este fin de semana Rico en casa Y ya está Y la semana que viene Pues la comedia Igual que se muestra A mí me A mí me está pasando Y creo que Todos vamos a pasar Por esos Por esos picos En el que tú dices Oye Quiero una comedia Porque bueno Porque tu ánimo No está para un tipo De contenido O Comienzas a pedir Contenidos más cortos Porque bueno Porque también La memoria No solamente la memoria Es un tema De concentración Entonces Es inevitable Comienzas a pedir Contenidos más cortos Y hay varias Varias recomendaciones Que tienen que ver con eso Sí, sí, sí Ahí están En el Están Algunas Como la que Yo recomendé La semana pasada Que muchísima gente Me dice ¿Cuál es la serie? Se llama Casi Feliz ¿La que te acuerdas? Casi Feliz Sí, sí, sí Cómo no Casi Feliz Bueno Y nosotros estamos Absolutamente felices Pero también Absolutamente tristes Porque este programa Llegó a su gran final El arroz con mango En casa De hoy martes Entonces bueno Vamos a darle Un grandísimo Aplauso Simón A toda la gente Que hace posible Este programa En la producción general Estaba María Gabriela Ordaz Exactamente En el control técnico Como siempre Javier Rodríguez Ahí bateando durísimo En la coordinación De producción Miquel de Abriqueta En la jefatura De producción Darkin Rodríguez Michelle de Sousa A cargo De la gerencia De producción En la edición Y montaje Jean Bastidas Y Daniel Abrito En la página web Y bueno No nos quedan Más nada Sino que despedirnos Todos O sea que Nos escuchamos el martes Vas a seguir fotografiando Arbolitos por ahí Te he visto Que has seguido Con el tema Los arbolitos Claro Hasta que siga la temporada Este Voy ahora Con una acacia También me Me comentaron Sobre Sobre Un árbol Llamado Flor de la India Que se trajo Uno de los primeros Pobladores Por decirlo así De la De la organización Campo Alegre Aquí en Caracas Que bueno Fue una Un árbol Completamente Moderno En los años 30 Y hoy en día Es una jungla De ladrillos Como lo llamo yo Pero los árboles Son todos Moraditos Distintivos Entonces voy a decir Si camino Porque ya no tengo gasolina Para ver si le tomo Fotico Eso te iba a preguntar Yo te iba a preguntar Si lo estabas haciendo Con bicicleta Si lo estabas haciendo Ya con patines Con patineta No O sea Hice una grandísima sesión La semana pasada Que mi mamá cumplió años Entonces tuve que ir A buscar una torta Bien lejos Pero pues no se podía Quedar con la torta Porque es lo que había pedido Creo que desde enero Había pedido la torta Y pues aproveché Que estaba en el camino Y le tomé Cuantas fotos Pude a árboles Y tengo la verdad Es que bastante Bastante para fotografiar Pero lo que estoy haciendo Soy un completo Ignorante En cuanto a Cómo se llaman los árboles Pero lo sabroso Es que los monto En mi cuenta En arroba Totóguerrevere Y la gente me va contando La historia del árbol Cómo se llama Y que si crecieron Con el árbol o no Pues entonces bueno Ha sido una manera Para distraerme Pero sí Lo hago Lo hago La verdad es que Mayormente es caminando Cuando salgo de mi casa Hacia mi tierra Bueno Y ya lo saben Color Esperanza Para todos Como dice Diego Color Esperanza Que a usted le parece cursi Bueno Pero Esperanza para ti Simón Arroba Circuito Donda Arroba Simón Villamizar Y arroba Toto Aguerrere Nos vemos entonces El martes que viene Aquí en Arroz con Mango Chao Chao Simón Esperanza para ti también Todo Un abrazo Nos escuchamos el martes Bye Presento Arroz con Mango Es el flow Esta es Una superproducción De Onda La Superestación Arroz con Mango